Bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta y ya se encuentra con nosotros nuestro invitado en el día de hoy, Enrique Valdés Aguiar, reconocido empresario con una larga trayectoria en la industria aseguradora. Y bueno, con una gran sorpresa para nosotros, pues vamos a conversar con él, pues todo lo que es algo que le apasiona, que definitivamente ha estado para mí, por lo menos un poco escondido, pero que gran sorpresa conocer que ha sido siempre una de sus grandes pasiones, el teatro musical. Así es que le damos la bienvenida a nuestro queridísimo amigo y ahora gran actor, porque ha recibido muchas, muchas aplausos. Y bueno, la verdad es que ha sido para mí y para todo el mundo, pues una gran sorpresa ver cómo en un papel protagónico, en su última actuación, ha sido reconocido muy bien. Así es que qué bueno que estás por acá para hablar de eso, justamente. Muchas gracias, Maribel, por recibirme en tu programa esta tarde. Por supuesto que sí. Y yo quiero, aparte de todo eso, porque todo el que ve a Enrique Valdés, todo el mundo lo conoce. Pero yo no creo que muchísima gente conozca esa otra faceta, que qué bueno que la ha podido lograr. Y es el teatro musical, que siempre ha sido una de sus grandes pasiones. Y su primer contacto con el mundo del teatro fue a través de varios talleres impartidos por la profesora Germana Quintana en los 80. Fíjense desde cuándo él viene ahí haciendo eso. Luego de una pausa de varias décadas, reinició su entrenamiento teatral en la Academia Seamus bajo la dirección de Luis Marcel Ricard y posteriormente con los actores Laura García Godoy, José Roberto Díaz y Lorena Oliva. Y bueno, para ir rápidamente, participó en los musicales El Gran Gatsby en el 2017, La Bella y la Bestia Junior en el 2019, Company en el 2021 y Anastasia en el 2023, donde ha desempeñado su primer rol protagónico. Pero además formó parte del concierto I Love Broadway en el 2022 y de las obras La Casa Tomada y Juana la Loca, Locura o Conspiración en el 2023. Esto significa que él tiene toda una carrera, señores. Y yo me siento sumamente contenta de poder conversar y poder transmitir a todo el público televidente, a muchísima gente, amigos de él, que piensan que es simplemente un empresario. No, pues él tiene dos vidas y son dos cosas maravillosas, porque el arte definitivamente es necesario para vivir. Así es que mi primera pregunta es esa. ¿Cómo y cuándo fue el inicio de tu vida artística? ¿Cuándo decidiste, bueno, eso a mí me gusta y yo quiero hacerlo? Bueno, a medida que fue transcurriendo mi carrera profesional, obviamente fui sintiendo ya al cabo de ciertas décadas de trabajo arduo y continuo en el mundo asegurador, fui sintiendo la necesidad de ir involucrándome en actividades que también me aportaran otro tipo de satisfacciones. Claro. Como es el teatro. Y recuerdo que una noche buena, una de mis hijas había invitado a casa a Luis Marcel Ricard. Y él en ese momento estaba produciendo El Gran Gatsby, que se estrenaba creo que a finales de enero, comienzos de febrero. Y me dice, don Enrique, pero yo creo que usted debe de participar en una obra que yo estoy montando, que hay un pequeño papel, un pequeño rol, no es muy grande, pero va muy bien con usted. Y a mí me gustaría que usted lo interpretara. Dijo yo, no, pero ven acá, yo como que no me veo en un escenario, todavía no estaba como mentalizado y condicionado. Pero sin embargo, habías estudiado. Sí, había. Estabas, sí, ya preparado hasta cierto punto. Bueno, había tenido, sí, ciertas inmersiones, vamos a decir así. Pero ya llegar a ya. Pero ya llegar a participar en una obra y en el Teatro Nacional, pues ya era otra cosa. Y yo obviamente, mi primera reacción fue no, imposible. Y sin embargo, para que tú veas, mi esposa y mis hijos comenzaron a animarme. Qué bien. Y a impulsarme, no, pero sí hazlo, que te vas a divertir, te va a gustar. A ti siempre te ha gustado el teatro, siempre te ha gustado la música, tú siempre has estado involucrado en una u otra manifestación artística. Así que hazlo, que eso te va a hacer sentir bien. Y te atreviste. Y me atreví y lo hice. Y la verdad que fue una experiencia muy buena. ¿Cómo te sentiste? Porque, de hecho, ser la primera vez que vas a un teatro, pues siempre causa mucha tensión, ¿no? Tú te sentiste realmente bien, te fluyó todo, ¿no hubo inconvenientes? Sí, me sentí muy bien. Mi papel era un papel pequeño, un papel sencillo. Yo creo que lo más que yo duraba en escena eran quizás probablemente diez minutos en escena, tiempo total. Pero me sentí muy bien y me sentí muy bien acogido por todo el elenco, por toda la producción, por el director. Y para que tú veas, no me sentí extraño. No te sentí, te gustó. Me gustó, me sentí que estaba en mi ambiente. En tu ambiente. Eso hizo que, bueno, siguieran las cosas, ¿no? Sí. Entonces te sentiste un poquito ya más seguro de que sí, de que podías y que lo disfrutabas, porque eso es lo más importante. Exacto. Hay cosas que te pueden gustar, pero que te causan otro tipo de sentimiento. Pero a ti te gustó y yo creo que fue el inicio, ¿no?, de tu carrera artística. Sí, 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 vamos a decir que sí. Entonces, estas próximas, donde tú participaste, ¿cómo funcionó todo eso? ¿Te buscaban? ¿Tú lo buscabas? Es que una cosa te va llevando a la otra. O sea, después de mi primera intervención en una obra de teatro musical, pues yo comencé a tomar clases ya en la academia de Te Amos, ya de una manera más integral. Ya obviamente con clases semanales que incluían actuación, canto, baile. Luego vino el tema de la pandemia. Ahí todo se tuvo que poner un poquito en receso. Yo seguí tomando clases virtuales de canto con otra profesora en los que se podían reanudar nuevamente los contactos físicos. Y sí, uno va conociendo productores, va conociendo directores que en un momento determinado tienen cualquier proyecto y piensan que tú encajas para ese papel y te llaman. Y eso es lo que ha pasado. Qué bueno, qué bueno. Bueno, la verdad es que hay una cosa interesante en todo esto y es bueno que aclaremos a nuestro público televidente cuando hablamos de lo que a ti te gusta, que es el teatro musical. Cuando hablamos de teatro musical es algo distinto a una obra de teatro, por así decirlo, normal. ¿Qué habilidades tiene que tener una persona que quiera participar en el teatro musical? Tú más o menos lo dijiste, pero quiero que lo enfaticemos. Sí, bueno, una de las habilidades... Hay que cantar. Hay que cantar. Hay que bailar. Hay que bailar. Y hay que actuar. O sea, hay que conjugar esas tres. Todas esas cosas. Esas tres disciplinas. Entonces, no es solamente estudiar teatro, es también estudiar la técnica del canto y también estar familiarizado y estar instruido por lo menos con los aspectos básicos del baile, de la danza. Y de las tres cosas, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál tú sientes que te sientes más? ¿Cantar o bailar? Yo disfruto las tres. Las disfruta. O sea, disfruto las tres por igual. Y déjame decirte que esta última obra en la que estoy participando, Anastasia, es una obra muy retadora porque tiene algunos números coreográficos que son un poquito, vamos a decir, exigentes. Exigentes. Y yo decía cuando audicioné para el papel, yo le decía al director, bueno, si yo logro hacer tal número de esta obra, yo me siento seguro de que puedo hacer mi parte completa. Y efectivamente, o sea, comencé un proceso de práctica y práctica y al final las cosas fluyen, o sea, al final... ¿Tuviste que hacer esas tres cosas en Anastasia? Sí, sí. Tuviste que cantar, tuviste que bailar, tuviste que obviamente hablar. Claro que sí. Qué bien, qué maravilla. Y este fue un papel protagónico, tu primer papel protagónico. Me imagino que estabas un poquito más, ¿verdad? Estresado o no, o al contrario. Bueno, el proceso de cuando comenzaron los ensayos estaba quizás un poquito más estresado porque es el proceso donde tú comienzas a asimilar y donde tú comienzas a nutrir esa memoria. Correcto, lo de la memoria es muy importante. Y hasta que esa memoria no asimila todos los diálogos y vas, vamos a decir, poniendo en secuencia los diálogos con las canciones y con la coreografía, pues siempre eso crea un poquito de intranquilidad, vamos a decirlo así. Pero ya una vez se corre el proceso de ensayos y ya tú estás en la recta final y donde ya tú tienes todo eso, vamos a decir, estructurado y tú ves que ya todo fluye y que los pasos de la coreografía te fluyen con la música y los diálogos y las canciones de la misma manera, pues entonces ya tú te sientes más seguro. Y la realidad es que a pesar de que uno siempre, cuando va a salir al escenario, uno siempre siente esas hormiguitas en el estómago, no es que no se dejan de sentir, pero es una sensación agradable, que no te da miedo. Y la verdad es que lo de la memoria es muy importante para tener todas esas frases ahí bien dichas y dichas en el momento preciso, pero también el hecho de tú incorporarte a un personaje es algo importante, o sea, sentirte como ese personaje para poder hacer las cosas como debe de ser, ¿no? Sí, y ahí viene también la dualidad, porque a veces uno dice, bueno, pero es que este personaje se parece mucho a mí y yo me identifico mucho con el personaje, y sí, eso es bueno y que eventualmente en algunas horas te pase eso, pero también está el trabajo tuyo como actor de salirte un poco de tu zona de confort y tratar de interpretar personajes que no necesariamente corresponden. Te corresponden a lo como tú eres. A como tú eres. Y tener que meterte en eso, ¿no? Exacto, entonces en ese sentido a mí me gusta explorar, explorar mucho, y no me gusta tampoco acomodarme mucho a un tipo de personaje. En el caso específico de Anastasia, esa fue una obra que yo vi por primera vez en Brodo y hace como cinco años cuando se estrenó, cinco o cuatro años, y me gustó tanto que la vi tres veces en Brodo, y luego una vez que fui a Madrid coincidió que la estaban presentando en Madrid y vi la versión en español. En español, qué bien. Y siempre que yo veía esa obra, yo decía, concho, aquí el personaje que yo pudiera ser por temas de edad que representaba el personaje y por temas, vamos a decir, de identificación con el personaje, es tal personaje que es precisamente el personaje que estoy haciendo ahora. Pero precisamente quería hablar ahora de Anastasia. He visto y he leído, y es una obra bellísima, que bueno, se está ya por segunda vez, ¿no? Ahora. Sí, hemos tenido ya ocho funciones a casa llena, y se está haciendo una exposición el próximo jueves 18 de enero a las 8 de la noche y el domingo 21 de enero a las 5 y media de la tarde. Genial. Pero se ha hablado muy bien de la obra, de cómo se ha preparado, o sea, de todas las bellezas, ¿no? Que incluye, yo he visto algunas imágenes y nuestro público televidente la está viendo en este momento, hermosas. ¿No parece que es una obra hecha aquí? O sea, muy, muy excelente. ¿Cómo te ha parecido a ti? ¿Cómo ha sido para ti la experiencia total en términos de lo que se presentó? Mira, ha sido algo muy... Porque ya tú has visto otras en otros países. Sí, no, no, no. Y eso es lo que quiero que me digas. Mira, aquí nos podemos quitar el sombrero. Cuando a mí me hablaron de la producción de Anastasia, de que se iba a hacer Anastasia, de que se iba a hacer en ese teatro, no te voy a negar que en principio me dio cierta... me sentí un poquito aprehensivo por el tema del tamaño del teatro. Yo decía, pero es que esta es una obra para... Para teatro nacional. Para teatro más grande. Sí. Y déjame decirte que la mayoría de las personas que luego que ven la obra me llaman y me comentan, me dicen, pero es que esa es una obra para presentarse en el teatro nacional. En el teatro nacional, claro. Sin embargo, también el hecho de que sea un teatro pequeño tiene su encanto y tiene sus retos, porque tú no dispones de todo ese espacio, por ejemplo, para fines de tramoy y demás. La ventaja con Anastasia es que mucha de la parte escenográfica es digital, es electrónica. Entonces... Es más fácil todo. Es mucho más fácil porque hay una gran parte que se maneja a través de pantalla. Y es como si fuera una película en vivo, porque desde que comienza, o sea, todo está sincronizado, todas las imágenes con la música, y obviamente todo eso tiene que estar sincronizado con las actuaciones de los artistas. Entonces, es como si fuera una película de principio a fin, porque todo va en secuencia coordinada. Exacto. Y sí, la producción que se hizo aquí y que se está haciendo aquí es una producción que no tiene nada que envidiar. Claro, vestuario, yo vi las fotos. El vestuario, bueno, el vestuario es una cosa excepcional. Sí, sí. Yo he tenido personas, amigos que la han visto tanto en Nueva York como en España, y que cuando salen de verla ahora me dicen, pero es que esto es lo mismo que yo vi fuera. Yo vi la primera, yo pensaba que era de otro sitio. Y luego que fui leyendo, pero Dios, esto está fantástico. O sea, que yo quisiera que la gente de verdad, que es algo que yo quería como llamar la atención, de que no hay esa cantidad de personas que acudan a ver este tipo de obras, de obras de teatro. Todavía es muy reducido el número de personas que apoya. Pero yo creo también que se necesita difundir, incluso en los colegios, en las escuelas, o sea, invitarlos a que vayan a ver obras de teatro. Porque se ha dejado como un poco de lado, nada más a la gente como que le gusta mucho el teatro. Sí. Y yo creo que es necesario. Yo creo que precisamente en este momento es muy necesario. ¿Qué dices tú? Sí, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Y con todo y todo, Maribel, en este último año que pasó, el 2023, fue un año muy bueno para el teatro. O sea, se hicieron muchas producciones. ¿A casa llena? Sí, se hicieron muchas producciones a casa llena, de muchos géneros. Tú tienes obras excelentes, inclusive que se han llevado a los Estados Unidos. Ahora está Mariposa de Acero, que se presentó en Estados Unidos también, en Nueva York. Entonces, ha habido mucha actividad en temas de teatro. Yo he visto la actividad, pero no veo como la gran cantidad de personas que quieran acudir, como lo hacen en una cosa de canciones. Tú me entiendes, o sea, yo considero como que deberíamos de iniciar por ahí, ¿no? Sí, y también hacer obras que sean también de, vamos a decir, de un contenido apto, vamos a decir, para todos los públicos y no limitarse quizás a un solo tipo de género de obra teatral. Exacto. Anastasia, particularmente, déjame decirte, te confieso que yo cuando salió la película, los de cartones animados, hace 25, 30 años, fue que salió la película de Anastasia de los muñequitos. Yo nunca quise ver la película porque yo conocía el, vamos a decir, la historia de la que se deriva el mito del que se deriva la película. Y en los muñequitos siempre como que normalmente siempre le dan un matiz un poquito trágico, un poquito triste. Y sin embargo, el guión de Anastasia está escrito de una manera tan fina que ese tema, por ejemplo, de la desaparición de la familia imperial rusa, se trata de una manera muy bien llevada, que no es nada traumático y todo lo contrario. O sea, tú sales de la obra, sales con el espíritu en alto, sales entusiasmado, sales contento. Contento, claro. Mira, una cosa importante, ya nos están haciendo señas, el tiempo se va volando y la verdad es que me quedo con muchas preguntas por hacerte. Yo sé que tu familia te apoya porque yo creo que a algunas de tus hijas les gusta todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Verdad que sí? Claro que sí, hay una que estudió teatro musical en Nueva York. Exactamente. O sea que ahí hay aplausos, ¿no? Definitivamente. Pero mucha gente se va a preguntar, este señor que lo vemos en todas partes, en todas las cosas empresariales, en todos los eventos y sabemos que trabaja muchísimo, ¿cómo hace ese equilibrio? Y me gustaría ya que al final, pues si puedes responder eso, a nuestro público televidente lo digas y que además invitemos precisamente a estas dos funciones que vamos a tener la oportunidad de ver y yo voy a ir a ver a mi amigo y aplaudirlo la próxima semana. Adelante. Sí, Maribel, como tú dices, o sea, mucha gente se extraña de verme quizás en un rol empresarial, en un rol social y luego verme en un escenario. Y no te voy a negar de que en cierta medida, pues yo tuve también que luchar mucho con esos esquemas, pero al final de la jornada el teatro te ayuda a... A mil, muchas cosas. A muchas cosas, a liberar tensiones, te ayuda a ser mejor persona, te ayuda a transmitir, a comunicar. Yo siempre he sido muy dado a la comunicación y de hecho te recuerdo que yo conocí a tu hermano Nelson cuando yo tenía 12 años, que era el radioaficionado más joven yo del país y siempre he estado en temas de comunicación, queriendo comunicar y siempre he buscado, he tratado de buscar un medio de expresión y en este momento el teatro es ese medio de expresión que contribuye a que yo pueda realizarme mejor como persona. Lo entiendo perfectamente y te felicito porque muchísima gente que tienen a veces que les gusta pintar, pues lo dejan porque se abruman con todas las cosas del diario vivir y no hacen ese equilibrio tan necesario. Lo que tú haces es lo que quizás hace uno que le gusta jugar tenis o a otro que le gusta jugar otra cosa. O a otro que le gusta jugar golf. O golf o lo que... Pero eso es... Le llama mucho la atención a la gente porque no todo el mundo puede ser actor, ¿no? No es tan fácil. Y qué bueno que tú lo logras y qué bueno que haces ese equilibrio porque te hace sentir completo y yo creo que cuando a uno le dan esos dones hay que llevarlos a cabo. Así que yo voy a ir a aplaudir y yo espero que todos ustedes, amigos, pues conozcan esta hermosísima obra de teatro que se va a realizar, vamos a decirlo de nuevo. El jueves 18 de enero a las 8 de la noche y el domingo 21 a las 5 y 30 de la tarde en el Teatro Blumol Santo Domingo en el quinto piso de Blumol. En el quinto piso de Blumol. Por allá estaremos, amigos. Y ahora nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y a nuestro regreso. Estaremos dándoles algunos consejos finales. ¡Gracias!